Hablábamos más temprano de acciones concretas contra el dengue que iban a ocurrir en Gualeguaychú, en Concordia y ahora también en la ciudad de Paraná. Con esta información está Sonia Fernández, a quien recibimos nuevamente en Hora Litoral. Soni, contanos. Gracias, Pau. Exactamente. Bueno, en esta mañana súper soleada, que a esta hora de la mañana, la verdad que está muy, pero muy lindo, estamos en pleno corazón del barrio San Agustín, en la plaza, concretamente del barrio San Agustín, donde se está desarrollando, como verán ustedes, una jornada de prevención del dengue. Así lo ha denominado la Municipalidad de Paraná. Bueno, como verán, está lleno de niños y de niñas pertenecientes a escuelas y también al barrio, que están desarrollando una serie de actividades, fundamentalmente de juegos, donde, bueno, de alguna manera se les va bajando información o se les está dando información en relación a la prevención del dengue. A ver si me puedo acercar un momentito aquí al conductor, al conductor del evento. A ver, al conductor del evento, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Nombre? Jorge Gianotti. Jorge, estás vestido con campera de la Municipalidad. Trabajo en la Municipalidad. ¿Dónde trabajás? En salud. ¿Y esta vez te tocó ser de conductor del evento? Dice que soy el que le pone onda y anima la fiesta, entonces ya me han agarrado en otra eventualidad, en la Salamayo. Y bueno, me gusta, he trabajado en un club, así que tengo compatibilidad con los chicos. Claro, eso te iba a decir, trabajar con los chicos hoy, veo que esto es un lío bárbaro, pero bueno, acá él tiene mucha paciencia. Sí, tengo mucha paciencia. ¿Están haciendo juegos? Estamos haciendo juegos, ahora está con Pierino, haciendo un juego didáctico del tema del dengue. Entonces ellos buscan y ven una figura y tienen que ver si es compatible con el dengue o no. Y entonces lo marcas, lo pulsas y bueno, te da un puntaje. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos, gracias por venir y bueno, de ya agradecido porque los chicos también se divirtieron. Bueno, le pusimos la mejor onda y salud presenta acá, firme. No podemos dejar de consultarla a Olga Castañeda. Está aquí, vamos allí, directora de salud comunitaria de la Municipalidad de Paraná. Ella, bueno, con una experiencia tremenda en todos estos temas. Olga, ¿cuál es la idea hoy acá en la plaza? Y bueno, la idea es trabajar con los chicos, la prevención del dengue, concientizar a través de ellos, de los niños, que son los que cuando van al domicilio son los que te inculcan, te van diciendo, mirá, no haga esto, da vuelta a esto, esto no hay que hacerlo. Entonces trabajamos con ellos en esta zona que ha sido muy castigada por el dengue. Así que bueno, esa es la idea. Claro, la pregunta es la siguiente. Cuando estamos así en invierno, en jornadas frías, uno lo ve al dengue como algo lejano. Pero hay que prevenirlo porque después cuando llega el momento la gente dice, pero ¿cómo no se hizo prevención? Esa es la idea hoy. Esa es la idea hoy. Bueno, como todos saben, el mosquito pone el huevo, dura hasta un año sin agua. O sea, después cualquier recipiente que esté afuera y se llena de agua porque llueve, porque regamos las plantas, el mosquito se desarrolla en menos de 10 días. Entonces es importante concientizar y me parece que empezar tempranamente es lo mejor. La idea central sigue siendo no acumular agua en ningún tipo de recipiente. Exactamente, esa es la idea central. Y bueno, nosotros armamos todos estos juegos. También hay un libro que todos los chicos van poniendo sus mensajes ahí de prevención, que lo vamos a llevar y después lo vamos a publicar para que sepan lo que los niños por ahí nos aconsejan. Gracias, Olga. Gracias a ustedes. Bueno, y simplemente vamos a cerrar un poco porque hay un montón de gente para dialogar, pero sabemos que hay mucho contenido también en el programa, así que no nos queremos extender demasiado. Nos acercamos a este hombre, Gustavo Godoy. Gustavo Godoy. Dígame su cargo. Director de control de plaga de la municipalidad. Bueno, ¿mucha plaga para controlar? Sí, hacemos lo que podemos. Es difícil. ¿Estos son los elementos que se utilizan para la fumigación? En la campaña del mosquito, que empieza ahora en septiembre. Y también se usa para la campaña del dengue también. Bien, ¿qué máquina es esta? Esta es una termo-luorizadora, esta tira el producto en humo. Y estas son las mochilas motor que se usan también en la campaña con los muchachos, con la mochila del hombre. Y después tenemos el equipo pesado que va instalado en el camión. A ver, vamos a darnos, venga un momentito para acá, así el camarógrafo lo puede demostrar bien. Esta entonces, ¿cómo se llama? Una termo-luorizadora. El veneno en humo tira. ¿Con humo? Con humo, sí. Y esta tira en líquido. ¿Cuál es la mejor? La dos, cualquiera de la dos. Cualquiera de la dos son buenos productos, buenas máquinas. Esto se hace, bueno, en este caso, en las campañas de la municipalidad, pero ¿algún equipo parecido se puede utilizar en una casa particular, por ejemplo? ¿O ya es mucho? No, no, no. ¿Es mucho? Principalmente la mochila motor, que tira veneno en líquido, que son los productos que se está usando para la campaña. Ajá. ¿Qué tipo de producto se usa para esto? Es una permetrina. Son permetrinas que se usan, aprobadas por salud. Ajá. Sí, para toda la ciudad. Ajá. Y, por ejemplo, un frasco de esto, ¿para cuántas casas le dura? Bueno, un frasco de esto equivale a 100 litros de agua. Ah, 100 litros de agua. Sí, sí. Muchísimo. Sí, es muchísimo, es muchísimo. Y, ¿cuánta gente del área suya abocada a esta tarea? Somos 12. 12 personales, sí. ¿Ya con mucha experiencia? Con mucha experiencia. Que el menú tiene son 20 años. Oh, bueno, claro, claro. Bueno, me alegro mucho, ¿eh? Gracias por estar. Estamos a disposición. Bueno, la palabra entonces de Gustavo Godoy, titular de control de plagas dentro de la comuna paranaense. Bueno, un poco la gente que está, entonces, participando de esta jornada de prevención del dengue, también aquí en la ciudad de Paraná, justamente, para que después, cuando venga la época donde hay más mosquitos, no estemos disconformes, no estemos peleándonos con los mosquitos y, fundamentalmente, previniendo el dengue. Gracias, Sonia, por acercarnos a estos testimonios. Hasta luego, hasta un próximo encuentro. Chao, hasta luego. Adiós.